Recuerda que si te quedas con ganas de más contenido, estamos haciendo todos los días directo en mi canal de Twitch, desde las 8 de la mañana, horario español, hasta la hora de comer. ¡Nos vemos! ¡Muy buenos amigos! ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Aquí, a ver ti o tu doctor favorito, como tú lo quieras ver. Yo ahí no me meto. Y he de decir que estamos en la semana de Halloween. Con este vídeo damos por inaugurada esta primera semana del canal de Aderti. Espero que estéis todos genial. Como siempre, editor Molón, pon las runas, pero ponlas con alguna temática de Halloween así raro. Haz cosas raras, editor Molón. Cosas raras, dame cosas. ¡Bien amigos! ¡Vamos! Con Turbo Cosecha y de segundas con Brujería parece ser que me están turbo invadiendo. Así que espero no tener que ser un doctor malo con los pacientes. Así que vamos a ver qué tal se nos da. ¡Que hay jaleo! Y como siempre, tíos, espero que hayáis estado muy bien. Ya sabéis que he estado bastante desaparecido. Porque no ha habido tanto contenido en el canal estos días debido a que he estado malo esta semana anterior. Y ahí sí que he necesitado yo un doctor. La verdad. Así que vamos a ver qué tal. De momento parece ser que hemos recuperado un poquito de mecánicas. Porque ya sabéis que he vuelto otra vez a meter directo y todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno. Parece que no, pero se agradece el volver a retomar un poquito el contacto del LOL. Y vamos con la mascota verde. Vamos contra un equipo bastante asqueroso. Os voy a poner un poco en situación, la verdad. El top es un Olaf, un personaje bastante tanque. En general, vamos contra una Sejuani, personaje también muy tanque. Vamos contra una Kali, personaje que nos da bastante asco por el tema de la invisibilidad. Y por si fuera poco, en Baldain tenemos una Baldain bastante blandita a la que poder matar todo el rato. Así que lo que vamos a hacer es básicamente definir un poquito nuestro pacín haciéndole un invade. ¿Vale? Porque él posiblemente podría optar por ir a invadirme. Así que antes de que lo haga él, lo hago yo, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente limpiarle su jungla. Y me voy a ir a hacerme ahora la mía que va tocando, ¿no? Como siempre, tíos. Vamos a ver qué tal se nos da el game. Y vamos a dejar, como siempre, la cuenta atrás de los me gusta en 300. Que estos últimos vídeos parece como que ha costado, como que os pesa la mano. Así que nada, muchísimas gracias a los que siempre estáis por ahí apoyando el contenido, que definitivamente no sois pocos. Y me gustaría sobre todo incidir en bot, la verdad. Creo que tenemos muchas papeletas para matar bastante en bot. La build va a ser bastante estándar. Voy a hacer una build en la que pretendo... Es que aquí, por ejemplo, ir... Es un poco meh, porque creo que no voy a poder llegar prácticamente a tiempo. Y voy a perder también bastante tiempo de limpiar. Así que lo mejor que puedo hacer es seguir adoptando un poquito la posición de ser un jungla proactivo, pero más adelante. De momento me interesa sobre todo limpiar. Limpiar los campamentos, hacer full clear, intentar fedearme gracias a estos campamentos. Y en las ocasiones que veamos un poquito más... Un poquito más factibles, pues podemos ir a por ellas, ¿no? Vale, perfecto. De momento muy, muy bien. La diferencia que va a haber de nivel es bastante grande. Ya os lo voy diciendo, porque no es que le haya quitado un campamento, es que le he quitado tres. Así que... Y el tío definitivamente no me ha invadido. Así que esto creo que es un percalo bastante feo para él. Pero bueno, probablemente se dé cuenta a medida que avanza la partida. Y dentro de poquito probablemente os voy a subir una build muy chula. Porque para la gente que no os habéis estado jugando con el mejor set del server de Duo, que es amigo mío. Se llama Tops. Para la gente que no lo conozca, Jota, que es el editor, va a poner por aquí quizás su perfil de LoL Pros. ¿Vale? Está ahora mismo otra vez en Challenger con la cuenta. Y estamos jugando Duo por las mañanas en mi canal de Twitch. Para la gente que queráis echarle un vistazo. Es un monstruo, ¿vale? Si yo soy un monstruo, es un monstruo por dos, ¿vale? Mecánicamente considero que tenemos el mismo nivel, que es lo que he hablado yo con él. Pero la diferencia entre él y yo se divide básicamente porque él tiene muy buen macro. A la hora de moverse, a la hora de hacer rotaciones, a la hora de meter teleports, etcétera, etcétera. Lo hace muy bien. Esa es la diferencia que hay entre un jugador de Master y un jugador de Challenger, ¿no? Porque mecánicamente es lo que él me ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Que al final considera que no hay una gran diferencia, ¿no? Así que todos los que queráis, estáis invitados. Vamos al lío. Me voy a pillar aquí la primera compra. Poder ser la espada Volta y que me interesa bastante. Vamos a volver otra vez a hacer el passing de arriba hacia abajo. Intentando sincronizarlo, ¿vale? Y el siguiente clear definitivamente me gustaría buscar alguna kill. Empezaremos a buscar un poquito la proactividad. En base a que hagamos el clear este. Y creo que lo más importante de esta partida, sinceramente, es intentar denegar un poquito los correspondientes Kevins que van a salir. Porque al final es un Olaf. Sí que es verdad que no debería dar muchos problemas porque va contra un mal fitter. Pero bueno, si se puede intentar denegar, estaría estupendo. Estoy planteando hacerme quizás el arco axiomático, aunque no estoy del todo seguro. Estoy probando una build que está muy chula ahora, ¿vale? Que el próximo día la desarrollaré un poquito más a fondo para que la entendáis bien. Pero bueno, la idea de esta build es básicamente meterme de primera la voltaica. De segundo me meto oportunidades y de tercero conecto ya el eclipse, ¿no? Así que eso está bastante bien. Vamos a ver si con un poquito de suerte Galio puede meterle aquí un stun. Creo que sí. Vale, aquí puede ser que haya percal. Vale, voy a intentar ir, aunque sea simplemente para coger la cosecha. Ahí está. Recaudamos la primera cosecha del día. Esto me gusta bastante. Y lo único, pues bueno, definitivamente a Kakali ya sabéis que es muy complicado matarla. A no ser que le gastamos la invi. Pero de momento le podemos dar un poco de mandanga, ¿eh? El top creo que es bastante soloquileable. Así que voy a intentar hacerme los bichitos, ¿vale? Y si mi colega sigue puseando, pues probablemente podemos ir a por él. De hecho, es más, creo que lo que voy a hacer es ir a por él y posteriormente me hago las larvas. ¿Para qué? Pues porque básicamente me las voy a hacer sin ningún tipo de presión de top porque va a estar muerdo. Así que Olaf, que creo que se va a ir al pocete. Somos aquí. El primer pepinillo. Me gusta lo que veo. Ahí está. Y lo mejor de todo es que estas larvas deberían de ser en un principio gratuitas. Porque a Kakali tiene que vaquear. Así que no tiene mucha vida como para poder contrarrestarlas. Y también me gustaría preguntaros una cosa, gente. Y es que muchas veces me habéis pedido games en la cuenta main. Bueno, aquí no puedo ir porque es más importante hacerme esto que ayudarte. Y la cosa es, la pregunta que os voy a hacer es. ¿Queréis que grabe más vídeos en la main account? A pesar de que quizás no sean tan didácticos como por ejemplo son este tipo de vídeos. Porque no me importa. Obviamente me va a costar un poquito más grabarlos. Porque al final tengo que estar muchísimo más centrado. Y sé que quizás no voy a poder hablar lo mismo que hablo en los vídeos. En cuentas por ejemplo de Esmeralda, Diamante 4 o quizás Platino, Oro incluso. Pero sí que sé que posiblemente a alguno de vosotros quizás les gusta. Así que dejadmelo un poquito abajo en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos. En la cuenta main y todas estas cosas. Y si eso de vez en cuando, una o dos veces a la semana. Puedo llegar a miraros lo de subir algún vídeo en la main. Y de hecho es más, lo que voy a hacer va a ser intentar separar los vídeos de la main. De cuentas por ejemplo secundarias. Y lo que voy a hacer es ponerlo en el título. Para que sepáis cuando estoy jugando en la cuenta main. Porque igual hay gente que dice, joder, pues este no es en la main, no sé qué. Bueno, pero este sí, ¿sabes? Por lo menos que lo detecten rápido, ¿no? Bien, aquí podemos tener un poquito de proactividad. Creo que se está metiendo un poco a la cueva del lobo. La verdad no me disgusta nada este play. Vamos a ver qué podemos hacer. Aunque creo que llegamos definitivamente un poquito tarde. Pero bueno, que vemos por lo menos un flash, lo cual no está mal. Y lo que voy a hacer es quitar aquí el ward porque creo que hay un ward. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer es como que nos vamos. Pero en realidad nos quedamos. Así que definitivamente vamos a buscar la ronda 2. Está aquí Sejuani también. Con un poquito de cuidado. No tiene nivel 6, así que estamos bastante bien por esa parte. Vale. El combo es muy bueno. El combo es muy, muy bueno. Pero parece ser que mi equipo, pues bueno, definitivamente tampoco se ha movido mucho. Así que pasamos un poco desapercibidos, ¿no? Me gustaría pillarme la planta, el cangrejo y hacerme el dragón. Sería un orgasmo, la verdad. Así que vamos a ver si es posible. La verdad que la diferencia de minions entre un jungla y otro ya es brutal. Hay casi 30 minions en la jungla de diferencia. Eso es una barbaridad para la gente que no... Quizás no tenga un contenido súper... O sea, que no tenga quizás un... Para la gente que quizás... A ver si soy capaz de decirlo. Para la gente que quizás no tenga un conocimiento extremo, ¿no? Está muy, muy bien esto que estamos diciendo. Y lo único malo es que la Cali va bastante fuerte por esa parte. Pero bueno, debería ser un dragón en un principio gratuito. Así que vamos a reclamarlo. Vale. Me llevo este dragón. Deberíamos de estar bastante, bastante bien. Y sí que me gustaría intentar acabarme el azul. Pero como sé que va a venir obviamente ese Juani, pues... Quiero intentar esperar a que venga mi botlane. Por si necesitar algún tipo de ayuda, ¿no? Por cierto, ¿qué os parece mi cosplay de doctor? ¿A que estoy feo? Estoy bastante... Bastante horrible, ¿no? Pero bueno. No se puede hacer mucho con la cara, gente. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vale, perfecto. Nos baqueamos. Tenemos prácticamente el ítem. Una pena que no llegue. Porque sería... Un muy buen Power Spike. Me voy a meter las botas para tener un poquito más de presencia a la hora de poder gankear. Pero vamos a seguir manteniendo un poquito el full passing de arriba hacia abajo. A seguir limpiando. Hacemos full clear. Y con un poquito de suerte y de saliva... El elefante... Se la meterá la hormiga. ¿Qué ganas tenía de decir esa frase? Hace mucho que no la decía. Bien, pues vamos al lío. Me gustaría también matar a Kali. Debido a que da Saturn de 150. Así que creo que lo suyo va a ser intentar pasarnos por el medio. Aunque, joder. Es que si miro el top, me está dando todo el rato free kills, la verdad. O sea, cada vez que miro el top... Es una vez en la que se va a morir. Así que al lío. Dale caña, está muerto. Este tío, obviamente, no puede hacer aquí absolutamente nada. Perfecto. Sumamos otro petardo. Vamos a utilizar al top como punching ball para seguir sumando cosechitas que llamamos 4. Y por lo pronto, la R que me gustaría gastarla en medio. Vamos a ver si es posible que conectemos un buen gankeo. Yo creo que sí que lo podemos hacer. Lo que pasa es que tengo que esperar a que gaste justo la... La W. En el caso de que gaste la W, creo que le podemos dar... Un buen susto, eh. Nada, Kali. Lo único malo... Bueno, pues al final los kevins no los hemos podido hacer. La parte positiva es que su jungla, como estaba en bot, tampoco los ha hecho. Ahí está. Ah, bueno, es verdad. Sí que cogimos los kevins. Me fumo un porro. Ya decía yo. Digo, qué raro, ¿no? Lo que pasa es que estos kevins me parece que no me van a dar tiempo, ¿no? No. No, no, no. Amigo, necesito que vengas, eh. Me viene ya ese Juani. Vamos a ver si puedo sacar aunque sea uno. Esto está muy bien. Vamos un poquito por adentro. Y creo que a este tío le vamos a sorprender un poco. Ahí está. Parece que este tío dinamita. No está nada mal. Me gusta lo que acabamos de hacer. Oh, oh. Uf, por los pelos, marinero. Qué bueno, ¿no? Bueno, aquí definitivamente me voy a tener que ir. No quiero más movidas, la verdad. Flash y Ghost. Que le hemos quemado también a Olaf. Una pena que creo que aquí se va a llevar la kill, la Kali. Tío, me parece un muy buen pick Galio, gente. No lo he dicho. Pero me parece un pick muy bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que es un pick fabuloso cuando vas contra P's, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Kali va ahora mismo muy fedeada. Cuatro pepazos. Lleva ya el primer ítem. Incluso un tomo. Así que creo que no va a ser precisamente una partida fácil. Va a ser una partida en la que vamos a requerir bastantes ítems. Así que voy a intentar baquearme después de esto. Porque creo que aquí, como tal, proactividad, proactividad no puedo tener, ¿no? Guarda aquí. Aquí hay un pick. Quizás como se están pegando, puedo llegar a pasar la jova, ¿eh? Vale, llevamos la cosecha. Está muy bien. Ahí está. Parece ser que la palmada es buena, gente. Sumamos un turbo pepo al marcador. Se muere la botlane. Esto es muy positivo. Nos vamos a meter, efectivamente, como os comentaba al principio, oportunidades de segundas. Aunque sí que es verdad que la jungla me gusta también de vez en cuando ver un poquito la partida, observar. Porque muchas veces las botas también como que me ayudan un poquito a rotar más rápido. Así que creo que la voy a priorizar en esta partida. Voy a dejarla agallentada para tener un poco de letalidad plana y poder tener un poquito más de daños. Y lo único malo es que no para de sumar kills a Kali, ¿eh? Menudo boss. Va a ser un percal, ¿eh? Tener una Kali tan fedeada. A ver. Hay que recordar que a Kali es un campeón que luego se desinfla con el paso de la partida, ¿vale? O sea, es un campeón que a partir del mid-gain, que sería minuto 25, minuto tal, empieza a decaer. Pero sí que sigue siendo un percal, la verdad. Porque ese tío me puede one-sotear muy fácil. Además, el pavo va con conqueror para tradeos largos. Lo cual en cierta parte nos beneficia. Porque si el tío fuera con la runa de electrocutar, ahí sí que tendría todas las de perder con Zed, ¿no? Vale. De momento no tenemos jungla disponible. Voy a intentar ir a bot directamente. Aunque creo que están jugando bastante pasivo. Vale. Puedo ir a bot. Tiene pinta de ser Smurf la Kali. No estoy seguro de ello, pero tiene bastante pinta. Lo que sí que sé es que definitivamente... Definitivamente este tío no tiene la W, así que vamos a darle caña. Vale. La petada no es mala. ¡Subamos! Un sato muy importante al marcador. Y lo mejor de todo... Es que aquí me gustaría intentar sumar este heraldo. Pero creo que por lo que estoy viendo, antes que hacer heraldo es más importante pasar la escoba en top. Así que deseadme suerte. El chaval va a tanquear mucho porque tiene el escudo. Puede sorprender. Vale, acaba de gastar el escudo. No he dicho nada. Así que debería estar totalmente... Totalmente... Totalmente muerto. Vale. Está colapsado. Ahí he metido mal el combo. Me he equivocado. Vale. Esto es perfecto. Hay que tener en cuenta que ese Juan ahora debería estar por zona de bot. Y lo que sí que espero es que a Kali no venga porque como venga me va a pegar aquí un bombardeo. Que se me van a apagar las luces, gente. En el momento en el que aparezca Kali, si es que viene, creo que tenemos un percal muy duro. Así que espero, por favor, que no venga, ¿eh? Creo que me da tiempo hacerme perfectamente el heraldo e irme. Y lo mejor de todo es que llevamos siete cosechas que están muy bien. Porque tampoco hemos tenido una proactividad como en otros vídeos que quizás dices, joder, he estado en el 100% de participación de guild. Pero no, no, para nada. No está siendo el caso. Estamos participando bastante en las guilds. Pero no es algo que digamos que es desmesurado. Así que está bastante bien. Segundo ítem completado. Vamos a intentar hacer el passing de abajo hacia abajo. Hacia más abajo. A Dirty 2023 o 2024, que bueno. Y lo mejor de todo... Aquí creo que debería estar bastante muerta. Este tío juega bastante bien, ¿eh? El campeón. Vale. Hay que tener en cuenta que está aquí mi colega. Vale. Pues de momento me interesa sobre todo limpiar. Y en el momento en el que vea que viene mi support, podré empezar el dragón. Pero sí que es verdad que creo que no es buen momento para empezar el dragón. Teniendo en cuenta que somos diferencia numérica. Así que voy a esperar un poquito a... A que venga mi colega Swine. Y voy a seguir limpiando. Que como podéis ver ya hay una diferencia de dos niveles entre junglas. Lo cual está muy muy fuerte. La diferencia también de itemización es una locura. Y como podéis observar también, yo he terminado ya de llenar mi mascota. A diferencia de él. Que le quedan todavía siete cargas. Y ahora viendo que él se va. Lo que voy a intentar hacer efectivamente. Es el dragón. El único percal que veo aquí. El único percal realmente. Pues bueno. Que me venga... Que me venga aquí la bolding. Por eso estoy sacando el dragón. Para tener un poquito de proactividad, ¿no? ¿Ves? Me va a colapsar aquí Akali. Vale. Vale. Gastar flash. Muy bien. Deberíamos de estar bien en un principio, ¿no? No lo sé. Qué bonito ha sido eso, ¿no? Ok. Creo que estoy un poco encerrado. Me quiero ir por arriba. Vale. Estamos muy goce. Estamos muy goce. Ha sido muy bonito, ¿eh? He doceado prácticamente todo. Luego también he metido la R para escapar con la W. Y lo mejor de todo es que me he llevado también el segundo dragón de la partida. Así que muy muy bien por esta parte. Buen smite. Hay que recordar, ¿vale? Para la gente que no sabéis. Que Zedjungla probablemente es uno de los mejores campeones. A la hora de smitear objetivos, ¿vale? Porque ya no solamente tienes el smite. Sino también hay que recordar que tienes la pasiva. Que es súper importante. Porque al final la pasiva. A medida que le quitas la mitad de la vida al objetivo. Pues lo detonas. Digamos que el auto es prácticamente crítico. Así que está muy muy bien para poder smitear objetivos neutrales, ¿no? Bien. En este caso estamos bastante dentro de la partida. Me voy a plantear seguramente meterme el eclipse como íter un poquito de protección. Me gustaría tirar el heraldo a poder ser en bot para abrir lo que queda. Así que vamos a ir directamente hacia bot. Debido a que hemos hecho el passing de abajo para arriba. Y lo bueno es que el mapa lo hemos abierto bastante bien. De hecho, torreta de arriba sacada, torreta de medio sacada, la segunda de medio sacada. Falta efectivamente la de bot. Y lo mejor de todo es que tengo ulti. Así que probablemente podamos recurrir aquí a algún tipo de pick-up. La flecha no es mala. Pero no conecta del todo bien. Vale. Voy a ver si con un poco de suerte. Conecta bastante bien. Lo cual ha estado cuchy. Vale. Me gustaría meter el heraldo. Deseadme suerte. Este truquito. No sé si saldrá bien. Pero vamos al lío. Deseadme suerte. Porque me voy a estampar, nena. Oh, yeah. Vale. Vamos a jugar esto despacito. No debería haber problema. Gast a flash aquí. Si no me equivoco, Akali. Y gast a flash también. Mi colega del jungla. Así que estamos de locos. Y dejadme que voy a la segunda ronda. ¡Al lío! ¡Percal absoluto! ¡Al lío! ¡Ahí está! Uh, qué buena. Ha conectado en los dos, eh. Ha conectado muy, muy bien en los dos. Voy a tener que flashear. No quiero darle el saldo aún a mi compadre. La cosecha que llega también. Esto es perfecto. Parece que le limpian. Y lo mejor de todo es que tengo aquí una planta. Así que probablemente puedo buscar hasta la fight, eh. Sí. Cuidado, 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 cuidado. Percal, percal, percal. Hacemos como que nos vamos, pero en realidad no me quiero ir. A ver si me tira la habilidad. Creo que sí. Qué pena. Vale. Bueno, está bien intentado, supongo. Necesitamos volver otra vez a hacer full passing into full passing. Y hay que recordar que en dos minutitos sale nuestro tercer dragón, que de hecho no es poco, porque hay que recordar que los mejores dragones, o la mejor sinergia de dragones que hay para hacer, desde mi punto de vista, ¿vale? Os lo voy a decir por orden. El primero es el infernal. El segundo es el gestech. El tercero sería en este caso el dragón de viento. El cuarto, probablemente, si me tuviera que decantar por uno de ellos, creo que el tecnoquímico también es muy bueno por el tema de la tenacidad. Y el último, el de tanking, ¿no? Aunque ya sabéis que todos estos dragones varían un poco dependiendo de la composición que tenga también el rival, ¿vale? O sea, si por ejemplo tienen, pues es un equipo muy, 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 muy de asesinos, te viene muy bien el hecho de que sea un dragón de tierra para holdear un poquito los daños. Y en otro tipo de situaciones hay veces que incluso el gestech es mejor que el dragón de fuego, ¿no? Perfecto, amigos. Pues vamos a pillar un poquito de spot. Vamos a intentar rotar. Hay que recordar que han gastado bastantes flashes en el play de abajo, así que ahora tenemos esa pequeña diferencia, por lo que quizás podemos tomarle la temperatura con el termómetro al otro jungla. Y lo mejor de todo es que tengo el blue para esta fight, que ya sabéis que el blue es algo que es esencial en Zed, sobre todo a partir de que empiezas a pillar dos, tres ítems. Así que creo que es buen momento para hacernos este pequeño blue. Y lo mejor de todo es que le he superado con creces en cuanto a Will al medio rival. Lo que sí que me está costando mucho, si os dais cuenta, es matar a su botlane, tío. Y realmente no es una botlane con la que digas, joder, es difícil de manar. No, no, para nada. O sea, es una botlane que debería de ser muy fácil de matar porque son muy blandos. Pero no son para nada... O sea, no es para nada lo que está sucediendo, ¿no? Esta partida. Vale. Aquí me interesa sobre todo irle desgastando un poquito, que como podéis ver, no le meto absolutamente nada hasta que no tenga las últimas palabras. Y este dragón creo que sí que lo van a querer pelear, así que voy a pedirle ayuda al top porque no tiene teleport. Y esto que sale ya, así que deseadme suerte porque aquí nos vamos a estampar, gente. Voy a pinguearles a ver si sacamos el dragón. Sería lo suyo, sacar este dragón, muy importante. Hay que sacar el dragón, hay que sacar el dragón, hay que sacar el dragón. Una R gastada de Lux. Vamos a intentar esmetear bien. Hay que recordar que esto es un 50-50, al igual que puede salir bien, puede salir muy, muy mal. Así que vamos a ver qué tal. Una pena. Una penita. Hay que recordar que, bueno, me han metido mucho daño ahí. La R conecta bien. Vamos a ir a por el carry. Conecta muy bien. Lux aquí también. Vale, me tengo que ir para atrás. Se vuelen los dos. Perfecto. Limpiamos bien. Tengo la W para irme para atrás. No hay ningún tipo de problema. Me voy. Seguimos jugando espacio. Cuidado con Akali, cuidado con Akali, cuidado con Akali. Estoy muerto. O no. ¡Se ha fumado un porro! ¡Editor Molón! ¡Se ha fumado un porro en medio! Por una vez no he sido yo el que se ha fumado, ¿no? No sé. ¿Sabéis qué pasa? Y muchas veces, a mí también me pasa a veces, ¿eh? Las situaciones, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, pero las situaciones que son las más fáciles de todas, que dices, buah, a este le mato sí o sí, son situaciones en las que muchas veces incluso yo me pongo muy nervioso, tío, y a veces de ponerte tan nervioso salen mal. Pues yo creo que ha sido lo que le ha pasado a Akali, tío. Que se ha puesto tan sumamente nervioso que no ha podido llegar a terminar el play de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, está bastante bien. Vamos a sacar aquí estos cambiamentos que son muy importantes. Estamos en tres ítems, lo cual está muy, muy bien. Vamos a meternos un baqueo, vamos a meternos probablemente el eclipse y seguramente el siguiente ítems definitivamente va a ser las últimas palabras para poder meter los slows, que ya sabéis que vienen muy bien y sobre todo también la penetración, ¿no? Así que ¡vamos al lío! ¡Qué bueno! Me encanta. Lo mejor de todo es que llevo ya 13 cosechas, que es que es una barbaridad. Lo que sí que es importante es quizás no dar mi shutdown porque doy mil de oro, entonces creo que no haría mucha gracia dar mil de oro en esta situación. Pero creo que incluso un Serpent fan no estaría mal este tipo de partidas. Más que nada porque me da la sensación de que Lux está haciendo muchísimo impacto en la partida. O sea, creo que está jugando muy, muy bien esa Lux en comparación a MiSupport, que no está jugando mal, pero creo que definitivamente está siendo como muy superior. Vale, aquí me tienen totalmente trackeado, así que creo que esto va a ser un pequeño hipercal. Creo que saben de sobra que estoy aquí. Vale. Vale, le doceo eso. No puedo volver, ¿no? No, no es posible, pero bueno. La ha explotado. Ok, bastante, bastante bien. Madre mía lo que está jugando mi malfit, ¿eh? ¡Madre mía lo que está jugando mi malfit, he colgado! La R no es buena, ha conectado justo en el que no tenía que conectar. Ya sabéis que la R le da muchísima invulnerabilidad a mi... O sea, a su Olaf. Entonces con la R puesta, pues evidentemente los CCs no conectan. Lo que no termino de entender muy bien es que hacía mi Swain en top. De hecho, creo que se la acaban de pinguear, pero bueno. Creo que no ha sido... No ha sido buena idea. Tenía que haber vuelto para atrás, pero es que Lux me está dando mucho más problemas de los que pensaba, ¿eh? Esta partida Lux me está dando más problemas probablemente que incluso el medio, ¿eh? Las Lux buenas, tío, normalmente tienden a esconderse, por ejemplo... O sea, lo que suelen hacer las Lux, que son medianamente buenas con el campeón, suelen esconderse en Pits, ¿vale? Pits son, pues eso, como spots en el mapa, en los que tú no tienes contacto visual de él, pero él sí de ti. Te meten el combo y ya simplemente con meterte el combo, aunque no te maten, te quitan más de la mitad de la vida, ¿no? Así que creo que lo suyo va a ser meterme... Quería hacerme el axionar, o sea, quería hacerme el arco axiomático, pero creo que no va a ser la partida precisamente para ello, pero porque necesito tener el ítem defensivo para poder matar a esa sinvergüenza, ¿eh? Vamos a intentar fightear este último dragón. Hay que recordar que sale en un minuto 15, así que lo más importante... Madre mía, mi supo se acaba de matar a Olaf. Bueno, a ver, es que va full la armadura, ¿no? Supongo que es normal. Vale, pues perfecto, limpiamos otra vez toda la jungla, nos vamos para bot. Parece que hay jaleo, así que lo suyo es intentar apoquinar ahora un poquito. Hay que tener en cuenta que a Sejuari, desde luego, no la vamos a poder matar ni en 5 vidas. Y la parte positiva de esto es que por lo menos tenemos aquí el azul. Esto estará guardeado, ¿no? Asumo todo el rato está guardeado. Es que no tiene mucho sentido que mi... Lo voy a bonsotear y me voy para atrás. Vale, perfecto. Esto es situación numérica creo que bastante favorable. Hay quien intentar hacer este dragón antes del Nashor. Muchas veces la gente se pregunta que es mejor, hacerte el Nashor o acabarte un soul. Pero todo tiene una respuesta, depende del soul. Por ejemplo, esta vez... O sea, esta vez que por ejemplo tenemos un soul tan bueno, que es un soul muy bestia. Estamos hablando de un dragón infernal. Es muy buena opción. Ah, bueno, verdad, uno no estamos del soul. ¿Qué cojones que me robaron el otro dragón? Me robaron el otro dragón. Es verdad, tío. Me fumé un porrito. Viene otra vez Miss Fortune a tirar la ulti. Desgraciadamente. Deberíamos de sacar el dragón, pero bueno, ya aquí metido, la verdad. El smite no es malo. Y como he dejado la W tirada para atrás, pues parece ser que nos escapamos bien. Lo cual está Gucci. Nos vamos a base. Es que fíjate, para bajarlo, ¿eh? Me encantaría poder baquear con el ítem entero, pero creo que no va a ser el caso. A ver qué es lo que quiere mi colega. Porque creo que quiere mandanga. Y no me apetece jugar ahora, ¿eh? Vale, jugamos despacito. Que pegue el carry. Eso es. Despacio, despacio, despacio. Buf. Buf, buf, buf. A ver. Vale. No sé si quiere llegar a jugar esto ese Juani, pero creo que si lo llega a jugar va a tener serios problemas, ¿eh? Honestamente. Sacamos otra cosita más, que nunca viene mal. Y lo mejor de todo es que ahora sí que puedo decir que estamos a una del soul, gente. Así que me voy a farmear esto. Con esto adquiero nivel 16. Y lo mejor de todo es que ya tengo el ítem core. Que básicamente es, pues eso, las últimas palabras, ¿no? Así que ahora podemos empezar a jugar un poquito más holgados. Pero yo creo que para poder meter un turbo mega ultra carro de los que nos gustan. Lo suyo sería tener el ítem defensivo lo antes posible. Así que quiero intentar mantener un poquito todavía el farmeo arriba. Y luego ya cuando vaya full build, pues me quito de encima los problemas, ¿no? Pero por el momento creo que es bastante importante. Y he de decir que la Sejuani no está jugando para nada mal, ¿eh? Menos mal que la Misfortune, dentro de lo que cabe, no va muy fedeada. Porque si fuera muy fedeada, creo que hubiera habido aquí una película de miedo. Teniendo en cuenta que me ha metido la R Sejuani, así que probablemente me hubiera muerto en otra situación. Pero como no va fedeada, pues hemos podido salir un poquito ilesos, ¿no? De esa situación. Esto imagino que estará todo guardeado. Hay un pink ahí. Imagino que por aquí tiene que estar el support. Hay que tener un poquito de cuidado. Intentar buscar spots un poquito más comprometidos. Y simplemente, pues, que ellos misplayen. Y básicamente yo lo que les hago es abrirles el culo. Lo cual está muy bien. Y lo mejor de todo. Que aquí ya podemos jugar esto perfectamente. Porque hay que recordar que tenemos ya las últimas palabras que las hemos cogido antes. Ahí está. Sacamos aquí una triple. Perfecto por el lado. Y creo que a Kali no la llego. No estoy seguro. Vale. Igual, igual no la llego. Tiene doble planta, así que supongo que no. Nashor no podemos hacerlo porque definitivamente mi carry está ahora mismo muerto. Pero lo que sí que podemos hacer es ir tocando un poquito a la torre. Y darle un poquito de caña a este tío, ¿no? Que de momento parece ser que ha tenido que gastar el flash porque no tiene ulti. Y lo mejor de todo, que se nos muere, ¿no? Madre mía lo que tanquea. Es que tengo un equipo súper tanque, ¿eh? O sea, tengo un Galio que tanquea muchísimo. Pero es que tengo también un Swain que tanquea una locura. Y tengo, por si fuera poco, también... No puedo ir porque tiene zonias. Y tengo también, por si fuera poco, un Malfite. O sea, es que es una locura esto, ¿eh, gente? Vale. Este tío que se muere. Perfecto. Les hacemos una pequeña cobertura. Y en el caso de que quiera jugar aquí mi colega... No tengo ningún tipo de problema. Pero creo que no te apetece jugar, ¿no? Vale. Me interesa más esperar, yo creo, a este último dragón que al Nashor. Ducis. ¿Vale? Lo mejor de todo es que prácticamente ya casi completamos el ítem. Estamos hablando de que me faltan 500 de oro para completarlo. Y lo mejor, que vuelve a salir el azul. Así que, de loquetes, gente. De loquetes. Esto está muy bien. Sí que es verdad que mi carry... Bueno, tampoco es que esté teniendo una oportunidad muy clara de poder jugar. Porque al final está jugando contra un Olaf. Que se le tira encima. Entonces, pues bueno, entiendo que no puede hacer tampoco mucho el chaval. Pero el suficiente está aportando, ¿eh? O sea, simplemente con el hecho de lanzar flechas para ver dónde está la gente y trackearles y tal, no vale. Creo que esto está bastante bien. Aquí hay un teleport bastante claro. Vale. ¿Y Akali? A ver, supongo que Akali está aquí, ¿no? Está muerta. Vale, este tío que se nos muere voy a intentar cogerme el azul. Ser un poco precavido en este tipo de situaciones porque la partida está muy bien. Pero sí que es verdad que en el momento en el que se te mueren dos personas del equipo, es mejor prevenir que curar. Tengo ya el ítem. Y sinceramente, me interesa mucho tenerlo para esta fight. Vámonos. Hay que venir muy rápido, ¿eh, gente? Hay que venir muy, muy rápido en este punto en el que estoy de la partida. El que tengo que acercarnos soy yo. Primero porque he estado farmeando todo el game. Y segundo porque he cogido todas las kills. Así que definitivamente si la perdemos sería mi culpa. Es normal. He estado farmeando todo el game precisamente para que llegase este momento clave. En el cual ya voy full build. O sea, voy muy hinchado. Y creo que lo más importante de esta partida es esperar a que ellos metan el cuerpo. Y en el momento en el que metan el cuerpo, les damos caña, ¿no? Bueno, esto está bastante bien. Parece ser que va a ser otra vez un 50-50. Pero lo que quiero hacer es reventar aquí a ese Juani. Y si puedo reventarme también a la otra, perfecto, ¿no? Vale. Madre mía. Me les he partido a los dos. Y lo peor no es que me les haya partido a los dos. Sino que encima me llevo al dragón. ¡Qué locura! ¿Vale? Y queda bien esta Lux. Así que vamos a ir a por ella. El flash no es malo. Vale, dos cheamos. Perfecto. Vale. Ahí está. Parece ser que esto es una cuadra. ¡Sí, señor! Y a Kali creo que está behind, ¿eh? Creo que le puedo llegar a conectar, aunque también me puedo morir. Se ha ido para el otro lado. No. Está aquí. Vale, pues este tío le debería explotar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y esto me parece ser que debería de ser Nashor en un principio. ¡Menuda pedazo de fight nos hemos marcado! Sí, señor. ¡Qué locura! Claro, lo suyo sería que algún tanque me ayude, ¿no? O sea, es que ir a acabar no me parece un buen call, la verdad. O sea, no me parece para nada un buen call. No creo que sea un buen call. Es que, ¿ves? No pueden acabar. O sea, es que es una... O sea, no... No es porque no haya querido ir. Es simplemente porque no podemos acabar. Era simplemente hacer Nashor. Backeamos y volvemos otra vez y acabamos la partida, que no hay problema. Pero aquí se han metido en un percal. Además, hay que tener en cuenta que ellos como tal no tienen daños como el que, por ejemplo, podría tener yo. Así que, bueno. Permitidme que voy a echarle un buchecito al agua. Que, aunque sea doctor, la verdad que el hablar tantas horas pasa factura. Se va a morir mi ase. Va a tener que esperar un poquito. Ahí está. Vamos a ver si podemos solventar un poquito la mierda que ha hecho aquí el equipo. Vale. Vale. Ha estado mal. Y lo único malo que quizás aquí looks... Guau. Ha tirado flash, ¿eh? Este tío acaba de tirar flash 100%, ¿eh? Se ha ido a Narnia, tío. Qué locura. Vale. Creo que puede venir a Kali. No estoy del todo seguro. Así que voy a tener un poquito de cuidado por si las moscas... Pero lo que sí que me interesa es hacer de una vez el Nashor. Porque ahora sí que quiero. O sea, ahora debería de tocar. Está aquí, ¿verdad? Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¡Qué locura, ¿no? ¡Vaya explotada! De hecho, bueno, lo pone hasta él. Ha puesto LOL. Como diciendo... Oye, tío. ¿Qué ha pasado? A ver, es que voy muy fedeado. Daos cuenta que ya no es solamente la fedeada que llevo. Sino que es que llevo 28 cosechas, tíos. Es una locura llevar 28 cosechas, ¿eh? Mira que parece ser que el equipo viene y que ten en cuenta que no tengo smite. Pero creo que este Nashor cae a la velocidad de la luz porque pego una locura. Y en base a que baje en la mitad de la vida... Debería de volar, ¿eh? O sea, esto debería ahora mismo de volar. Bueno, mira cómo cae. Mamá. ¿Y papá? ¿Y mamá? De locos. De locos. Me voy a vender incluso las botas. Y me voy a meter en este caso el Yomu. Pero por un motivo. Porque cuando suplo las botas en este punto con Zed... Me gusta mucho también el tener un ítem que a pesar de que me dé más daño... También tenga algún tipo de sincronización a la hora de que me dé movilidad. Y el Yomu, por ejemplo, con la activa me lo proporciona. Así que creo que lo dejo por ahí. Creo que incluso esta partida la podemos llegar a finalizar. O sea, no hace falta ni... No hace falta ni esperar al dragón ancieno. Creo que es una partida que la puedo reventar sin ningún tipo de fallo ni error. Este tío debería estar muerto. No quiero gastar la R. Vale. Se muere el carry. Se ha desposicionado. Yo quiero ir a por Lux, que me tiene harto. Así que voy a ir a por ella. A tomar por culo. Ahí está. Es que me lleva dando una partida a la Lux que alucinas en colores, la verdad. Ahí está. 22 pepardos. ¡Sí, señor! ¡Buen equipo! Hemos tenido un muy buen equipo. Aunque eso también, en verdad, hemos jugado muy bien la partida. Y creo que solo le queda... Hola, pero vamos. Creo que no le va a dar tiempo ni le va a quedar, ¿no? Pues efectivamente que esta partida se acaba por aquí. 22. 1-8. Para empezar esta semanita de Halloween, tíos. Espero, como siempre, os haya gustado muchísimo este tipo de vídeos. Por favor, dadle mucho cariño. Bienvenidos a los nuevos, al canal. Ya sabéis que es muy fácil. Si queréis formar parte de esta familia, simplemente tenéis que darle un clic a suscribirse. Y si te gusta mucho este estilo de vídeos y de los próximos campeones que vayamos subiendo, te puedes también unir a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos que vayamos subiendo. Mi nombre es Tadefi, Fran, o como tú quieras. Espero que estén muy bien. Te mando un fuerte abrazo y un besito en el oscuro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, familia. ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!